Muy bien Ya, vamos a volver a repasar las funciones Porque de repente la vez pasada lo vimos rápido Voy a liberar un poco de espacio Vamos a ponerlo como antes Esto así Vamos a crecer esto Ya, definición de funciones Ya les había dicho que En Python no es necesario Tener en cuenta mucho los tipos Porque los tipos Python resuelve automáticamente los tipos A ver, vamos a contar Que sean cuatro espacios Ya, aquí está bien Cuatro espacios De acá para acá también hay cuatro espacios De acá falta un espacio Ya, ok Ya, porque a Python no le interesan los tipos A Python lo único que le pones es El nombre de la función Y los argumentos que le vas a poner Tú no le pones acá que es void Porque esta función no devuelve nada No tiene un return algo No devuelve nada Entonces esta función debería ser void Pero a Python no le tienes que decir eso Lo único que le tienes que decir es que es una función También este n puede ser cualquier cosa Puede ser entero Puede ser cadena Obviamente que para que el programa tenga sentido Para que esta función tenga sentido Este n de acá tiene que ser un entero Pero como les digo a Python No le interesa saber qué tipo es Solamente al momento de evaluar Ya se pregunta qué tipo es Ok Entonces vamos a ejecutar esto Y esto no hace nada ¿Por qué? Porque solamente estamos definiendo una función Ya está definida la función La función no se ve acá Vamos a ver si está filtrado en algún lugar Me parece que no Ni aunque Ah bueno, estoy excluyendo Yo quiero incluir todo lo demás Vamos a ver si está la función FIP Ah bueno, claro Aquí está Es un objeto de tipo función Y no dice más Bueno, de todos modos La función Es otra variable FIP Lo puedo escribir acá Y me dice que es algo La función también es un objeto Así que Bueno Así que se lo puede Llamar así nomás Pero es Llamable ¿Qué significa que sea llamable? Que se lo puede llamar FIP de 10 por ejemplo Y me vota Bueno, lo que hace este programita O esta función Es votarte los números De los 10 primeros O bueno Los Fibonacci Los números De la asociación de Fibonacci Que sean menores Que 10 Ya bueno Leamos lo que dice La palabra reservada Def Se usa para definir funciones Debe seguirle el nombre de la función Y la lista de parámetros formales Entre paréntesis Esto ya lo leí Creo La sentencia que forman El cuerpo de la función Empiezan En la línea siguiente Lo que está acá adentro Empieza en la línea siguiente Y tiene que estar metido Con sangría O indentación También tenemos esto de aquí Que se le llama DockString Este DockString Se le pone Con tres comillas Dobles O también puede ser Tres comillas simples Y Escribes algo acá Que te Ayude a A saber Qué cosa hace la función Por ejemplo Si yo escribo de nuevo Acá No sé Fib de 3 Si se dan cuenta Ya el Spider me está ayudando Me dice Ah Fib Qué cosa le tengo que meter Un n Y qué cosa hace Esta función Escribe la serie Fibonacci Hasta n Ah ya Bueno Y de dónde saca este Y cómo sabe la función Que escribe una serie Fibonacci hasta n Ah porque está metido acá En el DockString Esto es bastante útil Cuando tienes programas Bastantes largos Haces una función Y luego No sé Tres días después Quieres usar la función Y te has olvidado Qué cosa hace la función Ah ya ves el DockString Y ahí te enteras Bueno Este Bueno Eso es esto de aquí Hay herramientas Que usan DockString Para producir automáticamente Documentación En línea O imprimible O para permitirle al usuario Que navegue el código De forma interactiva Es una buena práctica Incluir DockStrings En el código Que uno escribe Por lo que se debe Hacer un hábitado de esto A ver Vamos a poner un ejemplo De lo que ha dicho Porque dijo Que hay herramientas Que usan DockString Para producir automáticamente Documentación Como cuáles O qué documentación Está generada Automáticamente A partir de un DockString Este Por ejemplo NumPy.org Vamos a A ver un poquito Este paquete Aunque aún No he explicado Qué cosa hace Este Vamos a ver No quiero instalarlo Yo quiero La documentación Bueno SciPy.org Vamos a ver La importancia De hacer DockStrings No, yo quiero Documentación 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 De NumPy Veamos acá Referencias Referencias Aquí está Bueno No, no estoy buscando Esto A ver Vamos a buscar Una función No sé Una función Cualquiera De NumPy No, esta no quiero Ya está de aquí Ya, la cosa es que Esta documentación Que vemos aquí O sea Las funciones De NumPy Son Yo puedo Aprender de las funciones De NumPy De esta manera Busco la función Esta función SearchSorted ¿Qué cosa hace? Ah, ya bueno No sé qué hace Pero acá por lo menos Me lo explica Me dice Qué parámetros Debo usar Y qué valores Devuelve la función Y me pone ejemplos Y acá pone algunas notas ¿Y cómo? Y esto de acá Fue generado automáticamente ¿De dónde? Del código fuente De NumPy ¿Y cómo se generó Automáticamente? Ah, porque ellos Al momento de crear La función Le pusieron acá El docString Que es exactamente Lo que hemos visto Este Ah, hemos visto Qué cosa hace la función Que es esto de aquí Los parámetros Que le metes El valor de retorno Que te devuelve Ver más Inclusive Algunas notas Y ejemplos Y eso es lo mismo Que encontramos acá Lo que hace la función Los parámetros Que le metes El valor de retorno Que devuelve Ver más Notas Y el ejemplo Por eso es bastante útil El docString Y que Y si quieres De repente Alguien En algún momento Va a hacer Una librería útil En Python Bueno O quiere hacer Un proyecto Más grande De lo habitual ¿No? Porque cuando Haces proyectos pequeños No necesitas esto Pero cuando Haces un proyecto grande Necesitas saber Qué cosas Hacen tus funciones Bueno Entonces Volvamos A esta parte De aquí La ejecución De una función Introduce Una nueva tabla De símbolos Esto me parece Ya haberlo leído Y si lo había leído Pero la idea Es que Este A y B No existen Fuera de la función Solamente existen Dentro de la función ¿Por qué? Porque al momento De llamar a una función Se crea una Nueva tabla De símbolos O sea Es Donde están El A y B O sea Como Bueno Creo que no No está tan difícil De entender Porque Tiene el mismo Mecanismo que C Solamente Las variables Viven dentro De la función Fuera de la función No No están Las variables A menos Que se nombre En la sentencia Global Global Bueno Es algo que No Es más Es considerado Una mala práctica Pero Pero bueno También También Podrían usar Global Para O sea Si tienes Una variable Global Puedes meterla Dentro de tu De tu función O sea Puedes meterla Dentro de tu función A ver ¿Cómo haríamos esto? Por ejemplo Hacemos L igual a A 5 Y acá Lo que podríamos Decir Es que Bueno Ahorita tampoco Tiene tanto sentido No Mejor lo dejamos así Global es algo Que no se usa mucho Porque es una mala práctica Normalmente Las funciones No cambian El estado Del programa Con estado Me refiero A las variables Globales Las funciones Reciben Parámetros Y te devuelven Reciben Algo Y te devuelven Algo No cambian Por lo general No deberían cambiar Variables Globales Bueno Los parámetros Reales Argumentos De una función Introducen en la tabla De símbolos Local De la llamada De la función Llamada Cuando es ejecutada Así los argumentos Son pasados por valor Donde el valor Es una referencia Al objeto No el valor Del objeto Ya en Python Siempre Todas las cosas Que hacemos Son por referencia No hay No hay dirección De memoria O bueno Si no hay Eso de punteros Todo es Por referencia No hay punteros En otras palabras La definición De una función Introduce Introduce el nombre De la función En la tabla De símbolos El valor Del nombre De la función Tiene un tipo Que ya es reconocido Por el intérprete Como una función Definida por el usuario Este valor Este valor Puede ser asignado A otro nombre Luego de ser usado Como una función Esto sirve Como un mecanismo General Para renombrar Hay cosas De acá Que Bueno Sirve para practicar Pero Por ejemplo Yo puedo Cambiarle O sea Si pongo F Igual a Fib A F Le asigné La función Fib O sea Al símbolo F Le asigné La función Fib Entonces Puedo usar F De 10 Y debería Funcionar Exactamente Igual Que Fib De 10 Porque Que cosa Es f Es Fib Entonces Lo reemplazan Esto es Fib De 10 Muy bien Algo Algo más Que te dice Que cuando Escribes Fib De 0 No es Que No te devuelve Nada Bueno Y en verdad No es Que no te devuelva Nada Si no te devuelve Un no Porque si no devuelves Nada Esta función No tiene un return No sé Return Ah Esta función No devuelve Nada Este No es Que no devuelva Nada Sino que Si vemos Si imprimimos Lo que devuelve Nos damos cuenta Que devuelve Un no O sea Que no devuelve Nada En otras palabras Pero que devuelve Nada Ok Entonces Vamos a definir Esta función De aquí Esta función Si devuelve Algo Ok Y esta función Que es lo que hace Bueno Acá te dice Que es lo que hace Se devuelve Este si es valor De retorno Ok Entonces Yo puedo hacer F100 Igual a Fib2 De 100 Y si vemos Que es F100 Es esto De aquí Y acá También lo dice Ok Este ejemplo Como es usual Demuestra algunas Características Cosmas de python La sentencia Return Devuelve Devuelve Acá no Porque se alcanzó El final De la función Y devuelve No Bueno La sentencia Result.appen A Llama a un método De la lista Result Un método Es una función Que pertenece al objeto Y se nombra Objeto.nombre Del método Donde objeto Es algún objeto Y el method name Es el nombre Del método Que está definido Por el tipo De objeto Distintos tipos Tienen diferentes Métodos Métodos De diferentes Tipos Pueden tener El mismo nombre Sin causar Ambigüedad Si todo esto Se puede explicar Luego Lo van a ver Luego en clases Pero eso No vamos a hacer El método Append Vamos a ver El método Append Que es justamente Lo que vamos a ver Hoy día Pero después Cuando veamos Más sobre estructuras De datos El método Append Mostrado En el ejemplo Está definido Para objetos Lista Añade Un nuevo Elemento Al final De la lista En este ejemplo Es equivalente A result Igual a result Más a Pero más eficiente Bueno Vamos a decir Por qué es equivalente A esto O sea Vamos a ver No sé F100 F100 es una lista F100 F100 Punto Append No sé Le añado El siguiente número De 89 Debería ser 134 Le añado 134 Y veo que F100 Perdón F100 Es la lista Anterior Y le añado 134 Y por qué dice Que es equivalente A esto de aquí Ah porque Claro Si hago F100 Más 100 Bueno ya no sería Más 134 Pero si no le añado El siguiente más Que sería 223 223 Le estaría Añadiendo Pero Esto de aquí Lo es Claro La diferencia Es que Append ¿Cuál es la diferencia Entre Append Y esto de aquí Que Append Lo mete dentro De la lista Ya construida En cambio Esta concatenación De acá Te crea Una nueva lista Y ahí genera Esto de acá Porque F100 Sigue siendo Lo mismo Que antes En cambio El Append Si editó La lista Y le añadió A la lista 134 Ok Eso es Bueno Justo Ese es un tema Que se va a ver Después Y de acá De más Sobre definición De funciones Vamos a ver Algunas cosas No todo Porque no todo Se usa Es más Esto está incompleto Porque el inglés Tiene más cosas Como Python Ha cambiado un poco En estos últimos años No es que hayan cambiado Cosas Cosas Como que Cosas básicas Sino han cambiado Cosas Como que nuevas O sea Han añadido cosas Que Lo han añadido En el capítulo 5-7 Pero de la De la versión en inglés La versión original Que también No son tan importantes Que se puede avanzar Sin necesidad De eso En cambio Estas cosas Si son importantes Ya Vamos a ver Más Sobre definición De funciones También es posible Definir funciones Con un número De variable De argumentos Un número Variable De argumentos Hay tres formas Que pueden ser Combinadas Argumentos Con variables Con variables Por omisión La forma útil De especificar Un valor Por omisión Para uno O más argumentos Perdón La forma Más útil Es especificar Un valor Por omisión Para uno O más argumentos Esto crea Una función Que puede ser Llamada Con menos argumentos Que los que permite Por ejemplo Vamos a probar Este ejemplo De aquí Vamos a ejecutarlo Y vamos a leer Ahora si línea Por línea Que es lo que hace Ah perdón Tendría que ejecutarlo Con esto de acá Ya Pedir confirmación Me pide Algunas cosas Me pide Prompt Que es como que Que es un mensajito Reintentos Cuatro Recordatorio Por favor Intente nuevamente ¿Por qué las variables Tienen un valor? Están Se le asigna un valor ¿Por qué las variables Yo pongo Reintentos Igual a cuatro Y recordatorio Igual a algo? Ah Porque normalmente Acá se le ponen Las variables Nomás O bueno Los parámetros No se le pone Ningún valor Estos valores Que se están poniendo Acá con igual Son Los Argumentos Por defecto O sea Si yo Si yo no le pongo Nada a reintentos Yo automáticamente Ya sé que Reintentos Es cuatro Si yo no le pongo Nada recordatorio Yo ya O bueno El Python Ya automáticamente Sabe que Recordatorios Recordatorio Es por favor Intente de nuevo Entonces Vamos a probarlo Esta función Puede ser llamada De distintas maneras Pedir Y también Si acá yo no pongo Nada Si acá yo no le pongo Igual a algo Si yo no le pongo Un argumento Por defecto Quiere decir Que Este parámetro Es obligatorio Es obligatorio Que yo le meta Este parámetro Pronto Ok Pedir Confirmación Perdón Confirmación De algo De realmente Quiere salir Vamos a ponerlo así Realmente Quieres salir Y te pregunta Realmente quieres salir Yo le pongo Sí Y termina Ya no hemos visto Cómo funciona Esto de aquí Vamos a ver Cómo funciona Este Wild true Significa que Vamos a hacer algo Vamos a Hacer algo Infinitas veces Pero no infinitas veces Sino que Si le pongo Wild true Yo espero que Salga con un break O con un return O con un break En general Pero acá lo está haciendo Con un return Bueno También se puede salir Con return Entonces Esto es bastante Bueno Nuevo en este caso Porque En programación Nos han enseñado Que Ah Tenemos que salir Con la condición De salida Del while Pero en python Como que nos podemos Dejar Esa formalidad Y poder salir Con Con return O con break O con raise También Bueno Este Primero lo que hace Es asignar Ok Igual a Input A input Prompt Recuerden que Input Lo que hace Es pedir Una Pedir algo Pedir una cadena Y prompt Lo que le metes Acá prompt Es lo que va a salir Aquí Si ok Está dentro De S S minúscula S mayúscula S I Si o si Si ok Es alguna de estas Entonces True Esto no hemos visto El in Por ejemplo Uno Está dentro De Uno Dos Tres Cuatro Eso significa Link Si este elemento Está dentro De este conjunto Es el pertenece Si uno pertenece A este conjunto Es true Si no Es falso En este caso Yo le puse Si Y si pertenece Ok Es S mayúscula Y minúscula Y si está aquí Por eso Me devuelve verdadero Y simplemente Me devolvió verdadero Out Igual a true Si ok Es no Devuelve falso Y lo que hace Luego es Intentos Lo va reduciendo Intentos Menos Menos Prácticamente Esto de acá Es intentos Menos Menos Que te va A reducir El intento O sea Lo va A decrementar En uno Si reintentos Es menor Igual que cero O sea Si ya hizo Más de cuatro Intentos Hace Un raise Que es una Excepción Que también Bueno No es algo Que se use Bastante Una excepción No es algo Que se use En un Edamito numérico Pueden aprender Que es Pero simplemente Es como que Decir un error Que la respuesta Es inválida La respuesta De usuario Es inválida Las excepciones Deberían ser Excepcionales No debería ser La forma Correcta De salir O algunos Piensan que si Es la forma Correcta De seguir El flujo Pero en general Son excepcionales No se deberían Usar muchas Excepciones Creo que Tengo una pregunta Sí Habría otra manera De O sea En vez de Utilizar Raise ¿Cómo sería Si es que Yo no sé Hacer eso Y cómo Podría hacerlo Otra manera Ya Acá Devuelve Verdadero Y devuelve Falso Y acá Raise Value Error Vamos a ver Cómo se comporta Antes de Cómo podría hacerlo Claro Vamos a ver Primero cómo se comporta Cuando Cuando ocurre esto Cuando me equivoco Más de cuatro veces A ver Vamos a Vamos a ver Qué es lo que hace Este Quiere salir Yo debería poner Sí o no Le voy a poner Cualquier cosa Intente nuevamente Intente nuevamente Intente nuevamente Y acá termino Y me va a votar La excepción Va a saltar Va a Va a levantarse La excepción No bueno Serían cinco Bueno Ya bueno Son cinco Ah no Son cuatro intentos Bueno no La cosa es que Con cinco salió Y te salió Un value error Que la respuesta De usuario Es inválida Y es justo Lo que escribió acá Ya Ahora ¿Cómo yo podría Saber Cómo yo podría Hacerlo Sin usar Excepciones Devolver una cadena Podría ser En vez de devolver True false Devolver La misma cadena Es que Depende De cómo Utilices esto ¿No? Es que en este caso Sí está Sí está muy bien Utilizado El rise ¿Por qué? Porque Este error Puede ser Atrapado Es algo Bastante curioso El manejo De excepciones Los errores Tú puedes Atraparlos Para saber Cómo Debe comportarse Tu programa Cuando Aparece un error Ya bueno En este caso ¿Cómo podría Hacer para cambiarlo? Buena pregunta Pedir Confirmación Bueno En este caso Si no quiero Que me vote Alguna excepción Lo único que podría hacer Sería quitarlo En este caso Y que me Y que me siga Preguntando infinitas veces Hasta que Le diga la respuesta Correcta Tendría que ver Exactamente Cómo se implementa Esta función O sea Cómo En dónde La usaría Bueno No es tan Manejo de excepciones No es tan complicado Es cuestión de saber Cómo atrapar Las excepciones Ahí está Eso puedo explicar Supuestamente Si yo quiero Atrapar la excepción Y que Si ocurre una excepción Como esta Excepción es un error O una advertencia O algo parecido Si ocurre un error O una excepción Este Yo lo que debería hacer Es atraparlo Atrapar esa excepción Excepción O simplemente Dejar que esa excepción Este Termine con mi programa Si ocurre una excepción Si ocurre una excepción Y yo no la atrapo Este Esa excepción Termina con mi programa Y se acabó el programa Entonces De repente Mi programa Es algo como que Pide conformación No sé Realmente Quiere salir Y yo la atrapo Y yo la atrapo Con except De un value error As e O cualquier cosa Y print e punto No sé O print e Algo así O bueno No ha ingresado Ningún valor Válido Si ejecuto Estas líneas De código De aquí Este Realmente Quiere salir Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Y cualquier cosa Si se dan cuenta Ya no sale Con un Con una excepción Ya no sale De mi programa Si no Se queda adentro Pero yo ya maneje La excepción Como Este Atrapando Ese Ese error De esta manera Intentar hacer esto Y esperar a que no salga Error Pero si sale error Yo lo atrapo Esa excepción Y imprimo Ah no se ha ingresado Ningún valor válido Esto se usa Para interfaces de usuarios Cuando uno quiere Hacer que el Usuario interactúe Con el Con el programa Páginas web Por ejemplo Este Interfaces de usuario O sea Ventanitas Donde tú tienes que Escribirle bien Los números No sé Pero en análisis numérico Como que no se usa mucho ¿No? Porque Como que el usuario Ya no tiene mucho que ver Solamente es el programa Que Que va a ir corriendo Lo que tenga que correr Así que El manejo de excepciones No es tan No es tan útil En este caso Lo pueden aprender Pero Vamos a avanzar Un poco más rápido O sea Vamos Como le dije No quiero ponerle Más Dificultad A algo Que ya es nuevo Me he salido Del tema Me he salido Del tema El tema De aquí Es Este Haya Que Si se dan cuenta Aquí yo le he puesto Realmente quieren salir Reintentos Igual 4 Ya automáticamente Utilizó Reintentos Igual 4 Que pasa si yo quisiera Cambiarlo Yo simplemente le pongo Reintentos Igual a 1 Por ejemplo Y ahí si Utilizará esta función Con reintentos 1 Ya se olvidará Se olvidará Del valor Por defecto Y utilizará Lo que yo le ponga Y en recordatorio También lo Lo podría cambiar Por eso acá dice Uy perdón Por eso acá dice Que puedo utilizar Solamente con los Argumentos obligatorios ¿Cuál es el argumento Obligatorio? El prompt Este Puedo pasarle Un argumento opcional El 2 O puedo pasarle Los dos Pero aparte De pasarle así En orden Yo le puedo pasar Este Nombrándolos Porque acá por ejemplo Yo estoy nombrando Diciendo Reintentos igual a 1 Ah yo le puedo pasar En orden también Y agarrará Este reintento O sea ya sabe Que este 1 Por el orden Ya sabe que es reintento Pero lo que se hace Normalmente Es decirle Explícitamente Reintento Intentos Igual a 1 Y bueno Vamos a ver Y acá Le puedo poner los dos El 2 O sea me refiero El reintento Y el recordatorio Acá está el reintento Y acá está el recordatorio Este ejemplo Te lo pone así Para que luego O sea te lo pone Sin nombrarle Sin ponerle El nombre Del argumento Pero así es Un poco complicado Porque imagínense Qué pasaría Si yo quisiera poner Nada más El recordatorio Pero el reintento Yo lo quiero dejar Por defecto Ah me complicaría Bastante Porque tendría que Ponerle Bueno tendría que ponerle Necesariamente El reintento Para poner el recordatorio Más adelante Supongo que en el siguiente Aclaro Palabras clave Con argumento Acá sí le puedes poner Este Tensión igual a 100 O sea Puedes escoger Qué cosas poner Incluso en desorden Por ejemplo Primero Acá pone Primero acción Y luego tensión Y luego pone acción Y después pone acción Y luego tensión Perdón Primero pone Tensión y luego acción Y después pone Acción Y luego tensión O sea El orden También se vuelve No se vuelve importante En fin Vamos a ver Qué cosa es esta advertencia Importante Ya Esta advertencia Importante Te dice Que este valor Por defecto Es único Y se ejecuta Solamente Al crear La definición De la función Pero antes Ya vamos a verlo lento Esta parte de aquí Vamos a verlo lento Porque De repente O sea Bueno Vamos a verlo lento Este ejemplo También introduce La palabra reservada In Ese In Como les dije Era simplemente Saber si un Elemento Si ok Está dentro De este Conjunto Tupla Lista Cualquier cosa Que tenga bastantes Objetos dentro Si este ok Está dentro de esto Los valores Promisión Son evaluados En el momento De la definición De la función En el momento De la definición De la función Claro En el ámbito De la definición Entonces Vamos a ejecutar Esto de aquí Si se dan cuenta Y es igual Y es igual a 5 Imprimimos Argumento Estos De acá Bueno Solamente imprimí El argumento Y si luego Yo hago Y igual a 6 ¿Qué es lo que me Botaría F? Lo que Uno podría equivocarse Es que Ah mira Como acá Luego de Luego hicimos Y igual a 6 Y acá Era con Y Acá le pongo Argumentos Igual a Uno pensaría Que Este F Imprimiría A 6 Pero no F Imprime 5 Porque Esto de acá Lo evalúa Al momento De crear De definir Esta función Vamos a probarlo Por eso Imprimió 5 No importa Si yo cambio El I a 100 Acá Dice I Pero no es 100 Sino Era 5 Y se quedó Con 5 Para siempre F Sería 5 Muy bien Advertencia Importante El valor Por omisión Es evaluado Solo una vez Existe una diferencia Cuando el valor Por omisión Es un objeto Mutable Como una lista Diccionario O instancia De la mayoría De las clases Por ejemplo La siguiente función Acumula Los argumentos Que pasan En las Subsecuentes En las Subseguientes Llamadas Usando la misma Lógica De que Este valor Es evaluado Al momento De crear La función También Ocurren Cosas raras De repente Esto no te pareció Tan raro De repente Esto te pareció Normal Este ejemplo De acá arriba Pero Acá se empiezan A ocurrir Cosas raras O no tan No raras Si no 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 comunes No Que van fuera De lo que uno Pensaría que haría No Antintuitivas Mejor dicho Print Este F1 Print Print F2 Y Print F3 Bueno Este Veamos Qué es lo que hace Esto de aquí Primero Esto genera Esta función De acá Tiene un valor Por omisión Que es este Un valor por defecto Que es esto de acá Los corchetes Muy bien Este Y luego Lo único que hace Es a L Le añade A Y te devuelve L Ese valor por omisión Este valor por omisión Que es una lista vacía Se creó Una vez Y no se vuelve a crear Otra vez Sino que Esa misma lista Es la que Va a acompañar A esta función Siempre O sea Este L Siempre va a acompañar Este L Siempre va a ser Esta lista de acá Ya Pero El problema Es que la lista Es un objeto Mutable Esta lista Puede cambiar Y ese L Siempre va a apuntar A esa lista Que puede cambiar Entonces ¿Qué pasa si yo escribo Print f de 1? Bueno No Esta no es la función Que quiero Porque no la he corrido Voy a correr Esta función Ya definí la función Ahora sí Voy a hacer f de 1 Y me devolvió 1 ¿Por qué? Porque ahora la lista Tiene el elemento 1 Vamos a correr f de 2 Me devuelve 1,2 Ahora preguntarán ¿Por qué? Si L Era Una lista vacía Es que L No es una lista vacía L Es la lista vacía Que se creó En el momento De definir la función Es la lista vacía Bueno Es la lista Que se creó En el momento De definir la función Que en su momento Era vacía Pero ahora ya no Ahora tenía 1 Y luego le añadimos 2 Ya veamos Con f de 3 También L no es esta lista vacía Sino es Una lista Que cuando se creó Era vacía Luego le añadimos 1 Con esta función Le añadimos 2 Con esta expresión Y le añadimos 3 Con esta expresión Eso puede causar Algo O sea Esto es antiintuitivo Porque cuando uno ve así Uno piensa Ah siempre le meto Una lista vacía Pero no No es así Y la forma de corregirlo Es esta de aquí Vamos a ejecutar esto Tenemos otra nueva función F Sería F de 1 Probemos F de 1 Ya sé que Como yo no le paso L Significa que L Es un valor por defecto Y L por defecto Es none L por defecto No es nada Entonces Si L es none Significa que yo no le pasé L También También significa que yo no Yo no le pasé L Entonces L es vacío Y añade A Y devuelve L Y por eso Esto siempre devuelve listas Con un solo elemento Porque L se crea En el momento de la llamada De la función Cuando llamas la función Se creó L A diferencia de Este L Que se creó Al momento De definir la función Este L Se crea Al momento De definir la función Y este L De aquí Se crea Al momento De llamarla Entonces yo Pongo acá F de 2 Como estoy llamando Una nueva función Se crea Otro L Otra lista L Y solamente Está el 2 Y de la misma manera Estoy llamando La función Al momento De llamar la función Este L Es vacío Y luego Le añado 3 Y por eso Devuelve 3 Una lista Con un solo Elemento Que es 3 Bueno Los siguientes Palabras claves Con argumento Por ejemplo Tenemos esta función De aquí Tenemos esta función De aquí Una función Que se llama Loro Que supongo Que lo que hace Es repetir las cosas Que dice Loro Se le pasa Tensión Estado Muerto Estado Acción Y tipo Bueno Voy a Definir la función O sea Ejecutar este código Que este código Define la función Y ya tengo la función Loro Si yo pongo Loro Me pide por lo menos Un argumento ¿Por qué? Porque este argumento Este argumento Tensión O este parámetro Tensión No tiene Valor Por defecto Estado Si tiene valor Por defecto Que es muerto Y acción Si tiene valor Por defecto Que es explotar En cambio Tensión No tiene valor Por defecto Lo que quiere decir Que es un Este Es un Es un ¿Cómo se llama? Es un valor Obligatorio Ok Es un valor Obligatorio Bueno Entonces Si yo le pongo Loro así nomás Me dice Se requiere O bueno Está faltando Un argumento Posicional Que es requerido ¿Cuál argumento Posicional es requerido? Tensión Entonces Le tengo que pasar Por lo menos La tensión Loro De mil Y devuelve Lo que está acá Con un argumento Posicional Muy bien Pero este argumento Posicional Puede también Ser nombrado Como dice acá Tensión Igual a esto De acá Muy bien Pero es obligatorio O sea De todos modos Tengo que ponerlo No importa si es nombrado O no Tengo que ponerlo De manera posicional Que es esta O de manera nombrada También me dice Que puedo poner Más Más argumentos Porque también De repente Quiero cambiar Acción Estado Tipo De esta manera Acción Ya Ok Esto cambió La acción Y también Lo que me dice Es que Si ya no son Argumentos posicionales Si son argumentos Nombrados Lo que quiere pasar Es que Este Ya no importa El orden Porque ya no es posicional Puede ser en cualquier orden Y no importa Así que Bueno Debería Funcionar esto Aunque esté en desorden Y si funciona bien Esto de acá Ya no hace Como son tres posicionales Si agarra Este valor Tensión Un millón Tensión sería Un millón Despojado de la vida Sería estado Y saltar Sería acción Porque son tres posicionales Vamos a ver Si lo hace Y Si Seguramente lo hace Si aplicas un millón De voltios Y dónde está El despojado de la vida Está despojado de la vida Ya bueno Loro Mil Estado Y Uno y uno Un argumento Acá Muestra un ejemplo En el que usa Un argumento posicional Y uno nombrado Bueno Creo que Uy perdón No le he copiado Ni siquiera Ya ok No está tan difícil De De darse cuenta Por ejemplo Esto ya lo habíamos probado Loro sin argumentos Te dice que te falta Un argumento obligatorio Tensión No Loro Le pones primero la tensión Y luego muerto Esto no está mal No Si está mal Porque luego de Un argumento Este Nombrado Tiene que ir O sea No puede ir a un argumento Posicional Luego de uno nombrado Si esto está mal No puede ir a un argumento Posicional Luego de uno nombrado Los posicionales Van al inicio Y luego van los nombrados Si Eso es lo que dice Argumento posicional Que le sigue A un argumento Nombrado Keyword Este Con palabra clave Claro Y este de acá Te dice que Te falta Supongo que este de acá Es que falta Un argumento obligatorio Bueno Este de aquí ¿Por qué? Ah ya Acá dice que el valor duplicado Para el mismo argumento Claro Este 110 Es la tensión Y este también se refiere A la tensión Quiero ver Que mensaje sale Claro Tiene múltiples valores Para el argumento tensión Y este de acá Te debe decir que Falta un argumento posicional Supongo Falta el argumento tensión Ah bueno Recibió un argumento De palabra clave Inesperado Que se llama actor Y actor Acá no hay actor Por ejemplo Ya Bueno Ya Esto de aquí Es para Pasar Como que O sea Para recibir Todos los argumentos Posicionales Y todos los argumentos Keywords De palabras clave Este Es algo que no usaremos mucho Porque No se usa mucho Y creo que Eso Puede ser suficiente Me parece Desempaquetando Listas de argumentos Ya Y Este de acá Expresiones lambda Que sí puede ser Que usemos en algún momento Las expresiones lambda Son funciones Pequeñitas Así Hay que Hay que Simplemente decir Que las expresiones lambdas Son funciones Cortas Que Que son tan cortas Que ni siquiera Tienen nombre Normalmente Nosotros Cuando hacemos Una función Def F De No sé A Y lo único Que hace esta función Es A Return A por 2 Lo único que hace Es devolverme El doble de A Este Esta función Es bastante pequeña Y tiene un nombre Que es F de acá Pero Funciones como estas Que se pueden definir En una línea Este No necesitan Ni tener nombre Así que Las expresiones lambdas En otras palabras Son funciones anónimas Funciones que no tienen nombre Yo Puedo generar Esto mismo De acá Este Con esto F es igual a Lambda De A Dos puntos A por 2 Es exactamente igual Pero La diferencia Entonces Para qué Bueno Voy a correr esto de aquí Para que se vea Acá F de 3 Sería 6 Porque lo único Que hace es duplicar Acá También F de 3 Es igual a 6 Porque lo único Que hace es duplicar ¿Cuál es la diferencia De los dos? Que esto de acá Puede ser independiente Al nombre que yo le ponga En este caso Yo le puse F Pero Inclusive Puedo hacer Una función Que me Que me haga Varias cosas Por ejemplo Hay una palabra Conocida Que es Mapear Vamos a hacer Este Def Mapear Vamos a ponerlo así Donde yo le pongo Una lista L Y una función F Y esto Lo único que va a hacer Es Inicializar la lista For No sé Elemento In L Dos puntos No bueno Vamos a iniciar Una nueva lista L1 Este L1.append F de E Voy a explicar Ahorita Que hace esto Y acá termina Con Return L1 Ok Esta función Lo único que hace Es crearme Una lista vacía Luego Para cada elemento E De L De la lista Que yo le metí Vamos A la lista vacía Que había creado Vamos a añadirle El F De E Entonces Este F De E Es Si fuera Este F De acá Lo único que me devolvería Es una lista Con los dobles De la función Con el Doble Con los dobles De cada elemento De la lista Entonces Lo que voy a hacer Es esto de aquí L igual a 1,2,3 3,4 Este mapear De Bueno De De 3 No De la lista L Y pasarle F Y vamos a llamarle No Vamos a imprimirlo De frente Esto de aquí Vamos a Definir la función Mapear Y vamos A correr esto Y me devuelve Esto de aquí Me devuelve Exactamente El doble De Cada elemento De L La lista Era 1,2,3,4 Y Lo que me devuelve Esta función Mapear Es 2,4,6,8 Porque A cada elemento De L Le apliqué La función F Muy bien Pero Pero Para esto Yo tenía que Definir la función F Muy bien Y para definir La función F Yo necesito Utilizar Estas dos líneas Que No sé A quién De repente Les parece Bastante excesivo Escribir dos líneas Más O El hecho de darle Un nombre Al F Este Es algo Es algo Que es innecesario También Lo único Que puede Lo más cómodo Y más También más Legible Es en vez de F Ponerle una expresión Lambda Poner esto De aquí Esto de aquí Te evita usar Esta definición Y también Te evita Ponerle un nombre A la función F Que tú quieres usar A la función Que duplica Esto de acá Es otra No es otra cosa Que una función Que duplica El valor Lo que me ahorró Más que Más que Estas dos líneas De código Que me ha ahorrado Más que escribir Esto de aquí Me ahorró El nombre Ya no Ya no necesito El nombre El nombre F Puedo usar F en otra cosa También acá Hay otro ejemplo Que Hacer una función Que devuelve Una expresión Lambda Que en realidad Es una Este Que es una función También Y asigno a F Un incrementador Que Este F Va a ser Una función Que siempre Incremente 42 Por ejemplo F de 0 Sería 42 Y F de 1 Sería 43 Estos son Ejemplos Estos son Los dos ejemplos Creo que más claros Más claros Si es bastante común Usar expresiones Lambdas Sobre todo Para lo que digo Para no tener Que darle un nombre A las funciones Porque Tendrías que hacer Tendrías que dar Le un nombre Para 42 Más 43 Más 44 Y así sucesivamente Ok Todavía tenemos Algo de tiempo No creo que ya No tenemos tiempo Si alguien tiene Alguna duda Puede Decirlo Ya no creo Que vaya a ser más Voy a ver Qué es lo que viene Después ¿Usted cree que Podría volver a explicar La parte De Cuando crea La función Mapear No me quedo claro Ok Ya Sí Sí Claro Esta función Mapear Qué es lo que hace Es que Esto de aquí Es bastante común Vamos a Hacer un ejemplo O sea Yo creo Para crear una lista Y añadirle cosas O sea Yo quiero crear una lista Bueno De repente Bueno No lo he traído Bueno Como el mouse era Este Yo tengo Una lista de objetos Vamos a hacerlo Un poco más Derecho Tengo acá una lista No sé De muchos De muchos objetos Y yo lo que quería Es crear Una lista Del doble O sea Si acá dice Uno Si acá dice Tres Y si acá dice Uno Uno Si acá dice Tres Si acá dice No sé Quince Yo quiero que Este es mi lista De entrada Yo quiero que cuando pase Por la función Mapear 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 Voy a traer mi lápiz Un ratito mejor Bueno No lo tengo ahorita No sé dónde lo he puesto Ya La cosa es que Aparte de esto Yo tengo una función F Voy a Escribirlo Ya Mapear Aparte de eso Yo tengo mi función F Que lo que hace Es mapear De L, F Lo que hace A este Uno Le aplica La función F A este Tres Le aplica La función F Y como mi función F es duplicar Entonces Me devolverá Este El doble Una lista Con el doble F Ahora Yo pienso Si acá tengo Mi primera lista Y yo quiero Mi segunda lista Que le llame L1 ¿Cómo yo consigo Esta segunda lista? Hay Más o menos Un procedimiento general Que es Primero Hacer Una lista vacía Primero Crear Una lista Vacía Y como lo hago Con L Igual O bueno Le llame L1 Igual a esto de aquí Luego el segundo Paso es Para cada elemento Que quiera añadir Elemento Que quiera añadir Lo único Que hago Es Este Añadirlo ¿No? L1 Punto Append De No sé E En este caso Yo añado El F D Y Añadir el elemento Y Para cada elemento Que quiera añadir Es simplemente Un For E In L For E In L Entonces Primero ¿Qué hago? Crear una lista vacía Luego Para cada elemento Que quiera añadir Que es cada elemento E de L Yo simplemente Lo añado Vamos a ver ahora El código Bueno Vamos a ponerlo Al costado Para que Primero lo que hago Es crear una lista vacía Para cada elemento E De la lista L Que yo No, yo no quiero añadir El E Yo quiero añadir El F D Pero igual Yo lo único que hago Es añadirle Al L1 Que al inicio Estaba vacío Le añado F D Y luego Finalmente Devuelvo la lista Que acabo de crear Así funciona Mapear Y como Como yo Lo utilizo A mapear Que le meto La lista Y le meto El F Le metí acá La lista L Y le meto La función F Que quiero que La función F Esto puede ser Un F O una expresión Lambda también Eso es lo cómodo De las expresiones Lambda Que pueden entrar aquí Respondí tu duda Sí, gracias Bueno muchachos Creo que ahora sí Es todo Nos tenemos que retirar Porque hay Hay clase De otro curso En esta misma aula